No vuelvas a besarme, no vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte, recoge tu equipaje y vete ya Es fácil olvidarte, las penas como vienen ya se irán Prefiero nunca verte, si ya de nada vale comenzar Fue muy triste mi destino, al cruzarte mi camino Me trataste como a un niño, nada más Las promesas se han quedado en el aire perfumado Que dejaste con un beso al marchar Tu amor fue como el río que besa las orillas y se va Te dije tantas veces, tu amor es diferente y no es verdad No vuelvas a besarme, no vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte, recoge tu equipaje y vete ya Fue muy triste mi destino, al cruzarte mi camino Me trataste como a un niño, nada más Las promesas se han quedado en el aire perfumado Que dejaste con un beso al marchar Las promesas se han quedado en el aire perfumado Que dejaste con un beso al marchar Al marchar Que dejaste con un beso 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 al marchar